Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son y siempre tomándose el pensamiento. Una de las cosas que yo le recomiendo a los seguidores de este espacio es que reflexionen sobre las cosas. Es decir, piensen y después vuelven y piensen, mírenlo de un ángulo, mírenlo de otro y entonces usted se dará cuenta de situaciones muchas veces que a simple vista pasan por alto. Martin Luther King, nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos callamos sobre las cosas que importan. Uno de los grandes oradores de los Estados Unidos de la década del 60. Bien, vamos a continuar, pero vamos a continuar manteniendo esto ahí. Hoy, miren, el precio del petróleo cerró a 118,87 y en el mercado, pos, o valga la redundancia, posmercado, luego de cerrar, llegó a 120,26. Nosotros nos salvamos, como yo lo dije anteriormente, porque el martes y el miércoles, y ahí tengo que reconocer que el presidente de la República cumplió su palabra. De 115 en adelante, sube los precios y vamos a ver cómo suben. Pero esa situación es peligrosa. El mercado esta semana para República Dominicana, para los consumidores, los usuarios de las estaciones de gasolina, se mantiene igual. Los precios ya tiene un tiempo así. Pero sería trastornador por parte, para la población, que esos precios continúen. Y yo creo que va al alza, inclusive. La tendencia es como al alza. Y que resulta que el 27 de febrero pasado, el presidente de la República, en un acto demagogo, y digo demagogo porque lo anunció y no lo ha hecho y no lo quiere hacer, dijo que enviaría una nueva ley de hidrocarburos al Congreso de la República Dominicana. Aquí hay que dejar de ser tan lambón. Y se lo digo a los funcionarios y se lo digo a la gente del PRM y se lo digo a todo el que quiera buscársela con el PRM y con Luis Javinaldo. Es un gobierno desastroso, sin ningún tipo de planificación en nada. Y yo tengo que volver a esto. Nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos callamos sobre las cosas que nos importan. Y eso a mí me importa. ¿Por qué el presidente de la República no lo ha hecho? Porque se están ganando el bollo con la ley de hidrocarburos. Mientras más alto esté el petróleo, más porcentaje tienen porque el impuesto es porcentual. No es un impuesto fijo. Si está a mil, van a recaudar sobre 500 pesos. Y entonces van a aparecer como víctimas. No, no, no. Entonces eso me recuerda mucho la... La participación de Luis Toral cuando dice han cogido y es verdad. Todos los préstamos del mundo han recaudado más que el viable. Entonces, ¿cuál es el problema? Un gobierno es rico y por eso usted dice que el país marcha bien, sin tener ningún tipo de visión, a no ser que el país no sean las clases trabajadoras que lo exceptúe usted y los desempleados. Y solamente usted y el laborato industrial del país puede ser, le esté yendo bien. Que yo lo dudo, pero todo esto es una cadena. Vuelvo y repito. Empieza por el más chiquito, por el consumidor. Y después se extiende a todos los extractos de la economía. Va desde lo comercial, lo industrial, de importaciones, lo agropecuario, todo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El plan de Luis Abinader, ayer lo anunció. Los guardias con los policías a la calle, básicamente. Que no es ningún plan, si usted lo se pone a ver. Es una medida desesperada. La sociedad pensaba que esta gente y básicamente el presidente de la república tenían un plan. Él mismo lo anunció. Inclusive dijo que lo tenía listo. Y dijo que en seis meses iba a reducir. Y que en dos años al 50%. Cuando yo vi eso, tratándolo bien, digo, igual. Una mentira más. ¿Cómo puede una persona hablarle a una cámara de televisión, hablarle en un país desfachatadamente, mintiéndole descaradamente? Solamente alguien que no tenga niveles de conciencia. Que su línea de pensamiento llegue a, como mucho, a los conceptos y a los juicios. Puede burlarse de una población de esa forma porque ahora ha aplicado el método que se ha aplicado siempre aquí, desde la muerte de Trujillo. Sube la delincuencia, pues meten la guardia y la policía. Eso vamos a hablar claro. Hay que hacer algo. Yo critico la mentira del presidente de decir que tenía un plan y no lo tiene. Porque si no lo hubiese aplicado. De hecho, me resulta hasta extraño, vi la del cartillo, supuestamente el comisionado de la reforma policial, que no aparece por ningún lado. Aparece Chu durmiendo, aparece el director de la policía, sí señor, no señor. Y aparece Luis Abinader como que él tiene una varita mágica para después decir que no lo tiene. Escuchemos a Luis Abinader en el día de hoy cuando habla de su plan, que no es ningún plan, es una medida desesperada de meter guardias y policías. No vamos a concluir hasta que se lleve paz a cada sector, a cada barrio, a cada casa. Los recursos que fuesen necesarios para elevar la capacidad de la República Dominicana. Y concomitantemente al mismo tiempo, seguimos con la reforma. Porque lo que yo no voy a aceptar en este país, como dije ayer, es una paz mafiosa. Le hemos dado los golpes más duros al narcotráfico que jamás se han dado. Y ahora nos vamos a enfrentar al narcotráfico. Aquí va a haber tranquilidad en los barrios. Y lo vamos a lograr al costo que se ha hecho. Gracias, presidente. Gracias. Eso, lo más que denota es la desesperación de este hombre al no tener el sartén por el marco. Eso de que lo que yo no voy a aceptar en este país es una paz mafiosa, que le ha gustado la palabra, dice que le hemos dado los golpes más fuertes al narcotráfico en su gestión. Pero resulta que según muchos especialistas, la droga, la cocaína, la venden a los dominicanos mucho más barata que anterior. Lo que significa que hay más droga aquí. Porque si no, ahí entra lo de la oferta y demanda. Dice que va a enfrentar el microtráfico ahora, que va a haber tranquilidad en los barrios y lo va a hacer cueste lo que cueste. Y eso cueste lo que cueste como que está boca arriba. Uno de los problemas mayores, y póngase a pensar, tratando de tomar las cosas serias, es la cantidad de delincuentes que hay en los, en la policía. Y quién sabe, más allá. Inés Aipum, directora de Diario Libre, hace una reflexión interesante. Miren, para combatir la delincuencia en la calle, la policía tiene que combatir primero la delincuencia en sus filas. Y eso es una realidad. Usted está en una situación así, usted está colocando al ratón a cuidar el queso. Y los excesos pueden dañar ese plan, desacreditarlo. Y peor aún, crear un clima de desasosiego, de intranquilidad y de muertes que le pongan interrogantes. Esa reflexión de la señora Vicepun, es una reflexión que yo no creo que se tomara en cuenta al momento de esto. Y si ha hablado tanta porquería desde el sector gubernamental, tantas incongruencias, del fuñido plan que nunca apareció, que la policía está igualita que siempre. Yo creo que peor. Bueno, vamos a un cambio y retornamos.